En junio arranca la Copa América, no vas a vivir en ningún lado, lo que pasa es indirecto y nos rompemos todo en la Copa América. La gran cobertura de la Copa América, como siempre, nos vamos a llegar a los últimos signos. En la Copa América tendremos dos decisiones, puedo estar en el medio día una y en la noche otra. Vamos a decir una gran Copa América, como siempre, destino a nuestra señal. ¡Suscríbete al canal!